La Casa Real ha difundido hoy un comunicado en el que desmiente que el rey Juan Carlos esté en estado grave de salud, después de que circulan informaciones al respecto en varios medios de comunicación. La noticia habría surgido de una publicación de la periodista especializada en la realeza española, Pilar Eire, en el que aseguraba que el rey Juan Carlos está en estado grave y la Casa Real valora la posibilidad de su traslado a España. El tuit de Pilar Eire sobre el estado de Juan Carlos y Tras las conversaciones que el propio rey emérito mantuvo con medios como la revista Hola, y con el periodista Carlos Herrera, el corto comunicado con el que la Casa Real ha desmentido tales afirmaciones, asegura que tal información, no tiene ningún fundamento. Ante algunas supuestas informaciones sobre el estado de salud de su majestad el rey don Juan Carlos, fuentes de la Casa de SM el rey señalan que no tienen ningún fundamento. Juan Carlos primero le ha asegurado a hola, estoy perfectamente. Hago dos horas de gimnasia al día y me encuentro muy bien, y se ha puesto en contacto con el presentador de la cadena COPE, quien ha señalado que el exmonarca le ha dicho que está como un oso. Su voz no era la de un enfermo terminal ni la de un paciente encerrado en la UCI, ha asegurado Herrera. La misma cadena ha difundido también una foto tomada hace dos días en la que se puede ver a don Juan Carlos junto al príncipe heredero de Emiratos Árabes, Sheikh Mohammed, en perfecto estado de salud. Gracias por ver el video.